Y nos vamos de inmediato precisamente con su compañero de vida en los últimos años. Adelante, Madre. Mañana a 4 de la tarde, todos de blanco, todos de blanco, ¿sí? Le cantó el de la tarde y esa es la felicidad que tuvo. Hoy es su cumpleaños, hoy es su cumpleaños, 52, felices años de amor, así, muy amada, mucho. Mañana a 4 de la tarde, todos de blanco, incluso reporteros, periodistas. ¿Viste tanto cariño del público? ¿Viste tanto cariño de amigos? No se peleen, no se empujen, por favor, a ni no le gusta la bulla, no le gusta esto, ¿ya? Perdón, ¿qué? ¿Viste tanto cariño de la gente que ha venido a hacer cola, a esperar? Tantos arreglos, tantos amigos que trabajaron con ella. Javier, ¿qué palabra para todo el Perú? Amo a Nelly, amo. ¿Qué palabra para Nelly? Muy bien, vamos a dejar que... ...